De cuando en cuando te quiero Y te busco por los caminos Entre las flores y piedras Entre el recuerdo y el olvido De cuando en cuando te miro Dentro de tus ojos delirio Y las noches se hacen eternas Entre sábanas Blancas de vino De cuando en cuando te abrazo Para no perderme a mí mismo Y me encuentro entre tus brazos Terido entre besos y delirios De cuando en cuando eres mía Como es tuyo mi destino Y dejamos que corre el tiempo Como el agua de todos los ríos De cuando en cuando te quiero Y te busco por los caminos Entre las flores y piedras Entre el recuerdo y el olvido De cuando en cuando Oh, 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 oh Gracias por ver el video.